Nos despertamos todos los días con la luz del amanecer sin necesidad de un despertador. Esto es Roasting Begis y hoy vas a ver un día en la vida de un vegano. Proseguimos con media hora de meditación para purificar nuestra mente, seguido de nuestra sesión de yoga matutina. Esto es algo imprescindible si eres vegano. Lo primero que ingerimos es una taza de agua tibia con limón y bicarbonato. Esto es para limpiar nuestro organismo y alcalinizar nuestro cuerpo. En todo el día solo comemos lechuga, ya que es lo único para lo que nos alcanza. Porque ya saben, ser vegano es carísimo. Espera un momento, eso no es lo que realmente hacemos. Generalmente despertamos alrededor de las 8 y media de la mañana, dependiendo de qué tengamos que hacer en el día. Desayunamos un plato de avena como este o unos deliciosos pancakes como estos. Siempre tomamos un té de jengibre con cúrcuma que tiene muchísimas propiedades como fortalecer tu sistema inmune, además de activar tu metabolismo, entre otras. Después nos vamos al gimnasio. Esto es algo que nunca falta en nuestro día a día. En nuestra cuenta de Instagram tenemos un apartado de gym con esta y otras rutinas bien explicadas por si te interesa. Después del gimnasio siempre tomamos un licuado verde y ese es el esencial en nuestra alimentación. Por lo general comemos una sopa de garbanzos o lentejas cuando estamos un poco apurados y cuando tenemos más tiempo comemos algo más elaborado como tacos al pastor. Por la tarde sacamos a pasear a Chula y Boris ya que es su momento favorito del día. Después trabajamos en algún proyecto que tengamos para el canal, algún post de Instagram o algo para algún cliente. Hemos adquirido el hábito de leer por lo menos una hora todas las tardes. En la tarde noche nos relajamos con un bowl de palomitas y disfrutamos de alguna serie de Netflix. Les recomendamos muchísimo la de Merli. Está muy padre y tiene muy buen mensaje. Y para cenar a veces nos damos un gustito bordivegano como estos hot dogs. Y bueno amigos para los que no nos conocen yo soy Diana. Y yo soy Emanuel. Y este es un canal de recetas veganas. Tenemos más de 150 recetas y en su mayoría son muy fáciles, prácticas y con ingredientes muy accesibles. Les recomendamos que vean nuestra lista de reproducción de lo que comemos en un día para que se den una idea de lo que realmente comemos los veganos en el día a día. También tenemos ya dos videos de lo que comemos en una semana así que hay muchísima variedad. Queremos aclarar que lo que vimos al principio no es motivo de burla para aquellas personas que sí lo aplican. Simplemente nos basamos en los comentarios que nuestros amigos no veganos tienen como estereotipo hacia los veganos. Entonces si eres vegano o tienes curiosidad por saber lo que hacen los veganos te recomendamos que te suscribas al canal, le des like a nuestros videos, comentes todo lo que quieras y también lo compartas con más personas para que otros puedan ver este contenido. Y bueno bellis esto fue todo por el día de hoy así que nos vemos hasta la próxima.